Buenas tardes, soy Jesús Rodríguez Pomeda de la Universidad Autónoma de Madrid y quiero en primer lugar expresar nuestra satisfacción por participar en este proyecto. En primer término porque nos da la oportunidad de aprender con unos colegas tan destacados como los que están aquí presentes de otras universidades y en segundo lugar por la oportunidad que nos ha ofrecido la EOI de contribuir, aunque sea modestamente, en ese esfuerzo tan importante que tenemos ese reto tan importante que tenemos hoy como país que es precisamente el de superar una situación económica difícil desde una perspectiva innovadora, desde una perspectiva creativa y de buscar unas nuevas actividades que como estamos viendo tienen ya una historia en el mundo occidental pero se están creando y recreando en estos días de una manera muy especial. En este sentido voy a hacer una presentación relativamente breve, me voy a ceñir un poco a lo que es la definición del sector, hablaremos también de las empresas que ya hemos contactado y también expondré brevemente algunas de las conclusiones preliminares que es obviamente que se están apuntando puesto que el trabajo todavía está en avance. Decía que veríamos una serie de conclusiones que estamos en un plano de avance, en un plano todavía de trabajo en marcha y con la idea de suscitar el debate en la medida de lo posible y la reflexión de todos los presentes. Antes me refería a los colegas de otras universidades y también los profesionales de la OI evidentemente están contribuyendo de manera destacada al éxito de este proyecto. Bien, en primer lugar podríamos plantearnos desde un punto de vista más o menos formal o académico cuál sería la definición del sector. Algunos de mis compañeros ya se han referido a los problemas que han abordado en sus sectores respectivos y nosotros en este sentido pues hemos tenido problemas similares. Nos hemos encontrado con que hay diferentes aproximaciones conceptuales hacia lo que es, y ahora me referiría a ello, las industrias culturales o las industrias de la creatividad. Una primera fuente de información y de trabajo nos la encontramos en la labor de muchos gobiernos y yo aquí destacaría el del Reino Unido que desde hace mucho tiempo se han dado cuenta de la importancia social y económica y cultural que tenían este tipo de actividades pues digamos ligadas a la lengua inglesa por un lado o ligadas a lo que ha sido la explosión de la música popular en la segunda mitad del siglo XX. El Reino Unido tiene un ministerio muy activo en este terreno y digamos que esa es una primera línea de aproximación. En nuestro país el Ministerio de Cultura pues también lleva bastante tiempo trabajando en este sentido. De hecho hay una dirección general dedicada precisamente a las industrias culturales y de la creatividad. Por otro lado, nos encontramos con trabajos de índole estadística impulsados por la UNESCO y bueno, por Eurostat y otro tipo de agencias públicas. se intenta definir y perfilar cuáles son las actividades que se incorporan dentro de esta rúbrica un tanto huidiza cuál es la de industrias culturales o de la creatividad. En el caso español contamos con lo que se denomina la cuenta satélite de la cultura que elabora el Ministerio de Cultura en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y que nos da una imagen o nos da una primera visión de la relevancia económica que tienen estas actividades. En el año 2007 venían a representar aproximadamente el 4% de nuestro Producto Interior Bruto. Estamos hablando de unos 40.000 millones de euros unas 70.000 empresas y más de 600.000 puestos de trabajo. El problema es delimitar el sector y saber hasta dónde llegamos en esa definición pero en cualquier caso es evidente que estamos hablando de una industria potente, de una industria de futuro también, como decía el profesor Valle, pues muy ligada al conocimiento y muy ligada a una serie de nuevas articulaciones y presencias sociales a las que luego aludiré. Y tenemos distintos estudios académicos. Todo eso confluye en ese dilema que yo personalmente todavía no tengo demasiado claro. Es más correcto hablar de industrias culturales o industrias de la creatividad. Voy a simplemente citar algunas de las notas que definen ese concepto tan elusivo. En primer lugar, estamos hablando de contenidos culturales. Ya desde los trabajos de Adorno y de Horkheimer conocemos la importancia que tiene la cultura en el desarrollo de las sociedades modernas y cómo esa cultura es vista desde un punto de vista, desde una perspectiva de ideología y de poder en una sociedad determinada. Esa ideología y ese poder se basan en un consumo masivo. Estamos hablando de productos y servicios que tienen una amplísima difusión porque son difundidas a través de las nuevas tecnologías. Las TICs, digamos, que han revolucionado aquí también la forma de operar, la forma de actuar, la forma de interrelacionarnos todos y han dado un vuelco a lo que tradicionalmente se ha venido caracterizando como industrias culturales. Para que se hagan una idea, convencionalmente se podía hablar del sector del patrimonio, así habla nuestra cuenta satélite, donde se incluyen cosas como los yacimientos arqueológicos o los museos, que desde luego tienen una dimensión cultural evidente. Pero también otros hablan de la importancia que tiene la industria del software, software más lúdico y más recreativo, como una nueva actividad cultural que desde luego solo tiene sentido en tanto en cuanto estas tecnologías de la información le dan una vida especial. La creatividad obviamente es el centro, es el núcleo, es el motor de este tipo de prácticas y de actividades y otra vez el conocimiento, digamos, que es la raíz de todo lo que estamos observando en el sector. Otra nota característica de la industria de la creatividad es el apoyo, el paraguas que tienen con todos los instrumentos de la propiedad intelectual. Es más, uno de los aspectos de crisis a los que más tarde aludiré tiene que ver precisamente con la aplicación efectiva de los instrumentos de la propiedad intelectual. En cuanto a su desarrollo práctico, nos encontramos con que las industrias de la creatividad, la dinámica del consumo es más importante que la dinámica de la producción y esto sí que es una nota característica muy determinante. Es decir, el último eslabón de la cadena de valor, el consumidor es parte esencial de ese valor. Estamos hablando de un nuevo modo de caracterizar la cadena de valor y la propia empresa. No estamos hablando de fabricar algo que le colocamos a un cliente. Estamos diciendo que el cliente tiene que ser parte integral de ese proceso de creación de valor y aquí está en buena medida el reto de este tipo de industrias. Es decir, estamos hablando de competencia en el plano simbólico, no en el plano material. Estamos hablando de productos que, digamos, en su vertiente material tienen un valor muy escaso, pero en la vertiente simbólico-cultural tienen un valor enorme que podríamos calcular en decenas de millones de euros en algunos casos de todos conocidos. Por tanto, ese vínculo entre el producto y la estética va a ser la clave para el desarrollo de todo este tipo de empresas e instituciones que se mueven en el marco de las industrias de la creatividad. En cuanto a las empresas con las cuales hemos trabajado, bueno, pues fruto, digamos, de ese carácter magmático, de ese carácter tan ambivalente que tienen las industrias de la creatividad, aquí pueden ver una relación bastante variopinta de organizaciones. No sé si se llega a ver, lo hemos puesto lo bastante pequeño para que no se vea mucho y entonces todo queda a lo que yo les pueda contar en este momento, pero yo destacaría alguna entidad como por ejemplo el Real Madrid, que pensarán ustedes qué pinta aquí. Bueno, pues pinta mucho porque las industrias del deporte, toda la actividad deportiva, para una corriente de la literatura, son parte de las industrias de la creatividad y me parece que está fuera de lugar defender la importancia que nuestras sociedades tienen este tipo de actividades hoy en día. Pero junto a eso nos encontramos con pequeñas organizaciones, organizaciones, por ejemplo, que se dedican a una de las empresas que hemos tratado, se llama Muñecos Animados y se dedica a la elaboración de muñecos articulados para series infantiles, como por ejemplo los Loonies. Bueno, pues es una pequeña empresa donde una serie de artesanos intentan introducirse en los nuevos mercados que tienen que ver con las ventanas, dicen ellos, de la televisión, de internet, de los móviles y de todo este tipo de desarrollos. Nos encontramos aquí también algunas entidades de gestión cultural. Tenemos entre nosotros a la fundadora y directora de una de ellas, Doña Elisa Hernando, de Arte Global, que desde luego tiene una actividad muy destacada en lo que es gestión de actividades culturales. Bueno, pues insisto, podemos encontrarnos empresas del sector audiovisual, lo que sería su actividad en el terreno creativo. No quiero aburrirles demasiado, es un trabajo, como decía, en progresión, estamos viendo distintos sectores, subsectores dentro de la creatividad y eso nos llevaría a hablar de una serie de conclusiones preliminares. Más que conclusiones, yo diría, o me gustaría, que fueran elementos para suscitar el debate, para suscitar la reflexión entre todos nosotros. En primer lugar, nos encontramos con una crisis dentro de otra crisis. Las empresas de las industrias de la creatividad, prácticamente todas, nos hablan de un momento difícil, un momento difícil porque el entorno es cambiante y el entorno, entre otras cosas, viene dado por una situación económica complicada, como todos ustedes saben perfectamente. La crisis de las empresas de la creatividad tiene mucho que ver con el modelo de negocio. Todas estas organizaciones están buscando nuevos modelos de negocio. Hace un momento hablaba de Sones, de una cooperativa de Barcelona que intenta explotar la música de otra manera. Bueno, pues ellos, por ejemplo, enfatizan la importancia que tiene el patrocinio de marcas a la hora de, por ejemplo, poner en la red un determinado fragmento musical o tener un festival musical donde la marca del whisky o de la marca que sea está detrás del grupo que está actuando. Es decir, buscan nuevas formas de hacer rentable esa actividad creativa. En tercer lugar, resulta cada vez más complicado ejercer eficazmente todas las instituciones que el derecho contempla dentro de la propiedad intelectual. Recientemente, dos miembros del equipo estuvimos en Barcelona, en el Foro Europeo de las Industrias Culturales, y allí se puso de relieve cómo una parte importante de la industria está luchando con uñas y dientes para mantener esa propiedad intelectual. El presidente de los editores de libros europeos decía, por ejemplo, llegaba a decir que sin libros no hay civilización, no hay democracia. Están viendo en tela de juicio su negocio y desde luego se aferran a la esencia de la propia sociedad en la que viven. Digo esto sin hacer ningún juicio de valor. No digo yo que esté bien ni que esté mal. Simplemente que la industria ve cómo por esa puerta se están escapando constantemente ingresos y distintas actividades. También les podríamos hablar de esas nuevas interacciones que se están produciendo, que se están planteando entre distintas organizaciones. Las redes aquí son críticas. La actividad reticular, distintos agentes en distintos niveles, es esencial para el desarrollo del negocio. El desarrollo de la educación. Antes decía que desde un plano educativo el consumidor es parte de la cadena de valor, es parte de la consecución de ese valor. Educación, redes, política, la interacción entre políticas públicas, entre agentes públicos y agentes privados aquí es crucial. La industria de la creatividad desde siempre ha tenido un soporte esencial en la actividad pública y lo sigue teniendo y hoy en día no está nada claro como todos saben cuál es la correcta imbricación entre lo público y lo privado en este sentido. Y repito, por no extenderme más concluyo con una cita de Lawrence y Phillips. Lawrence y Phillips dicen que a la hora de analizar las industrias de la creatividad quizá deberíamos despojarnos de nuestras herramientas convencionales y volver a lo que ellos llaman la crítica literaria. Enfatizan el aspecto simbólico de las industrias y vienen a decir como ven ustedes en esa cita que lo más importante para estas empresas la clave de su ventaja competitiva es saber gestionar unos entornos turbulentos y terriblemente dinámicos. Saber interactuar con los consumidores en un plano tan movedizo como es la sociedad contemporánea como ya dijera Guy Debord en el año 95 donde la cultura de masas es parte consustancial de nuestras sociedades. Y nada más muchas gracias y espero que podamos debatir dentro de unos minutos. Gracias. 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 Gracias.